Guarne participará en un evento turístico en el municipio de La Ceja. Allí mostrará toda la gastronomía, los deportes de aventura y otros incentivos que tiene el municipio para que otras personas del oriente cercano del departamento y del país visiten la Puerta del Oriente. Guarne pertenece a la Ruta Cultural del Oriente Antioqueño, que la conforman los municipios del Valle de San Nicolás. Desde allí se generan propuestas, eventos y capacitaciones con el fin de fortalecer el turismo en la región. Es por ello que se realiza un encuentro territorial en el municipio de La Ceja, donde los convocados expondrán sus atractivos turísticos. Así que los invitamos a todos para que participen en la Feria Regional de Turismo en La Ceja este fin de semana, 3 y 4 de junio. En la feria veremos toda una oferta turística, artesanías, emprendimientos del Oriente Antioqueño, además de muestras culturales y artísticas de cada uno de los municipios que participarán. En Guarne tendremos dos presentaciones de las danzas de los adultos mayores y de los niños en esa presentación del fin de semana de la Feria Regional de Turismo en La Ceja. Así que los invitamos y los esperamos a todos para que nos acompañen y participen. El municipio de Guarne participará con 4 emprendedores y empresarios del turismo, para mostrar el coctel de tapetusa, el tour de cannabis que se está implementando en la vereda Piedras Blancas, también el tour de cacao y por supuesto se dará a conocer la oferta turística que el municipio viene impulsando, como hoteles, cabalgatas, cuatrimotos, caminatas ecológicas y las rutas turísticas ya establecidas en el territorio. Hey, si quieres turistear en el Oriente Antioqueño, este plan es para ti. Este próximo 3 y 4 de junio La Ceja será sede de la segunda Feria de Turismo Regional del Oriente Antioqueño, donde contaremos con una amplia agenda cultural y emprendedores de toda la región del sector turístico. Recuerda que estamos desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche en el Parque Principal de La Ceja. Los esperamos y bienvenidos siempre a La Ceja del Tambo. La Ceja. Los esperamos y bienvenidos siempre a La Ceja del Tambo.